Ya estoy en el panel. ¿Listos? Como siempre. ¿Víctor? Un segundo. La oferta del caballero, 180 mil euros. 500 mil. Terminemos de una vez. Ah, gracias. Tenemos 500 mil euros en el salón. ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor. Iba a tener que matarte. Muy bien. Arruinamos la noche de este idiota. ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se restablecerá en breve. ¡No está! A un lado, muévanse. Deténganlo. Deténgan a ese hombre. ¡Fermo! ¡Ya se lo están dejando escapar! ¡Hablan! ¡Es París! Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con Sam Limas. ¿Quieres saludarlo? Vaya, el boroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los defectores. Traeré el auto. No, 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 no. No, 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 no. Si Karena too. Si se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Hey, bastardita. Sii Rossi ti beccano vivo, ti ificano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. No, no, no. No, no. Ma che... Non era niente. Con calma. Están por todos lados. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas, Leighton? En camino, buscando un sitio elevado para evaluar la situación. ¿Quieres que verás luego? Sí. No, 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 no. Ahí está el salón. Y la entrada justo al frente. No, 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 no. Bueno, todo está bien. Nadie me identificó. Voy a hacer como si nada y saldré lo más tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La habitación me precede. Buen intento. Te regalé esa. Eso no está bien. ¡Ven! Reentrégame el artefacto. ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica. Permíteme aclarar el asunto. ¡Dios! Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. Hijo de... ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Bien, confiésalo. No, no eres una quirocrática. Tu técnica no ayuda mucho a mi espalda. Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Listo! Estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga. Jim Ross es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo. Entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno que usciva dalla finestra de la biblioteca. Te lo sentí, me lo sentí, me lo sentí eterno, per lo strato y testi. ¡Quí! Ventri rossos. Comprobato de ventri rossos. Prince Messi. ¡Vamos por el simponsor! ¡Ich creo que dejamos! Sé que estás distinguele. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Aún resisto! No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí, creo que sí. Bien. Nos vemos en la entrada. ¡Dirígete al salón de baile! ¡Bien! ¡Nos vemos ahí! ¡Suscríbete al salón! ¿Tienes alguna idea? El camino más rápido es por el salón. ¿Dijiste que el salón estaba cerrado? Bueno, ahora que saben que son ustedes, despejaron el lugar. Al salón, entonces. ¿Lo viste, Lita? ¡Perfecto! ¡Suscríbete al salón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Casi llego al salón! ¡Están! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Me vendrías en una mano! ¡Un camino, señor! ¡Lachu! ¡No haces una buena cosa! ¡Podríamos dar un oxiado! ¡Suscríbete! ¡Un camino, señor! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Santo diós, vengan! ¡Ah, no hay nada! ¡Como estás? ¡Como estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Casi llegamos! ¡Júrate si no quieres conducir mi coche! ¡Júrate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sujéntanos! ¡Júrate! 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 Espero no ir al infierno por esto. ¡Júrate! 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 ¡Eres un idiota! Es tu hermano. Bien. Calabré huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Jodí me comerís en paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz, pero... ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código. ¿Un número de teléfono? Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría, sí, pero... entonces tenemos... fecha de nacimiento, de muerte y... el paraíso. Es decir, que buscamos la tumba de Avery. Un segundo. Rafe, ¿no ha estado explorando el lugar durante años? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición del lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está justo aquí. Rafe ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Rafe sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nedim y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Nathaniel tiene razón. Las cosas cambian. Rafe está involucrado y... Puedo... puedo arreglarme solo. En serio. Genial. Bien, gracias por sus comentarios ambos. Discúlpenme. ¡Ey! ¡Ey, soy yo, sí! No, la señal es... ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira... Entiendo que no habrá sido fácil... Estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Es un arma en su cabeza. Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que... El clima de Escocia... Es particularmente agradable en esta época. Bien. Rafe, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. ¿Por qué vamos a tener el cementerio solo para nosotros? ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. ¡Feliz casería! Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí?